así es cabada muchas gracias muy buenas noches seguimos en esta cobertura especial desde mi casa hasta su casa donde en esta provincia montecristi ya son dos personas más las positivas del coronavirus se trata de viel causeta empleada del centro diagnóstico de montecristi en la cual a través de sus redes sociales expresó a la población que había recibido la mala noticia de dar positivo a esta pandemia y que no tiene intención de contagiar a nadie a la vez exhorta a la población tomar conciencia y mantenerse en sus casas y evitar los grupos en los supermercados y bancos que siempre están aglomerados mientras que otra de las personas que dieron positivo según el resultado de las últimas horas fue la odontóloga joana peralta la misma trabaja en la asociación de bananos ecológicos de la línea noroeste en esta empresa bananera banelino la doctora se dedica a atender pacientes en su área y dijo que posiblemente pudo haberse contagiado luego de haber ido a atender una persona fuera del municipio también dijo que entre los síntomas que presenta hace varios días hubo pérdida de olfato del gusto dolor de cabeza y dolor de espalda el ministerio de salud de esta localidad ha estado guardando discreción en cuanto a los datos personales de cada una de las personas que se realizan estas pruebas por lo que ha dejado que cada quien lo diga por su propia cuenta a pesar del riesgo de que otros también puedan ser contagiados por otro lado la dirección provincial de la defensa civil en vista de esta pandemia ha estado realizando la desinfección de la fortaleza san fernando y todos sus reclusos como también los destacamentos policiales y los chequeos militares de cada municipio y así tratar de evitar que esta pandemia siga propagándose en esta provincia monte cristi es todo lo que tengo por el momento desde mi casa regreso con usted hasta su casa muy buenas noches